El diputado Carlos Bruch hizo críticas en su intervención sobre el desafuero de Norman Quijano durante su intervención se puso de pie y se dirigió a colocar fotografías relacionadas a la campaña presidencial de Norman Quijano sobre los curules de los diputados de Arena. Cuando Norman Quijano, tal como dijo el compañero William Soriano, fue despectivo con nuestro presidente Nayib Bukele por ser joven. Pues son esos jóvenes los que hoy han decidido desaforarlo y le van a quitar ese blindaje que le han ido poniendo sus cómplices desde el año 2014, que él se sentó a negociar con pandillas. Pero hay más jóvenes que desde que este nefasto partido Arena existe, fueron sufriendo. Recordémonos que la palabra Arena, poder, presidencia, son palabras que siempre han estado ligadas de alguna manera con actos ilegales, con delincuencia, con muerte, que es parte de su grito preferido, y con todo tipo de mafias. Desde sus inicios, por mencionar algunos, ustedes saben muy bien, si les menciono el nombre Roberto de Aguizón, Monseñor Romero, ahí veíamos ya los vestigios de muerte, de violencia. Alfredo Cristiani, caso Jesuitas, tenemos otros casos también, en ese desfalco que fueron haciendo constantemente a nuestro país. Carlos Perla y Andar, Guillermo Massa, ministro de Salud, robo descarado. Roberto Matijil, Fincepro e Incepro, otro robo a destajo. Guillermo Solván, caso Selenel. Francisco Flores, expresidente de la República de Arena, con ese dinero que robó para los afectados de un terremoto. Jorge Nieto, otro que también estuvo en la mira de la justicia. Antonio Saca, ya sabemos también lo que le robó ese señor arenero a nuestro país. César Funes, aquí vino a sentarse también y hacer la pantomima como le gusta, con respecto a sus sobresueldos que se recetaron. Neto Mason, también parte de este proceso de sentarse con pandillas. Últimamente, Nicolá Angelucci, con ese robo también que hubo con el tema de infocentros. Con todo ese dinero, se imaginan lo que podríamos ya quizás haber podido hacer de nuestro país, un país seguro, confiable, sin violencia. Pero ellos se dedicaron a eso. Y por supuesto tenían sus cómplices, muchas veces cómplices en unos torcidos funcionarios de otros países o pseudo periodistas de unos poco profesionales medios de comunicación. Un asesor de ellos vino aquí a sentarse a nuestra comisión, a la comisión que se formó aquí en la asamblea, para desaforar a Norman Quijano. Hablo de ese asesor plenipotenciario que tiene el diario de hoy, Arn Richard Lewis, alias de Guerra Paolo, que vino aquí a contradecirse, a tratar de engañar a la comisión. También desfilaron testigos, como los financiistas, como el señor Simán. Ya lo vimos en los videos también. A ese diputado, también arenero, que vino todo nervioso a tratar también de mentir. Faltó alguien muy especial, como se ha dicho aquí en el transcurso de la tarde, del par de la mañana, que es el jefe de fracción de ARENA. Su fórmula, su dupla, la mancuerna de Norman Quijano, quien con esa capacidad añeja de politiqueros de tan poca monta, trata todas las plenarias de hacernos creer algo que ya sabe que el pueblo entero nunca va a validar. Ahí se fue, como dijeron. Está ahí viéndonos, porque acaba de poner videos donde él dice que nos está viendo. Pues si está viendo, ahí están las fotos que han mostrado mis compañeros. Ahí vemos su ligación con sus financiistas, como Simán. Aquí lo vemos con Norman Quijano. En realidad, ya hemos visto estas fotos durante toda la tarde, pero yo quiero, señor presidente, pedirle un par de segundos, ya que ellos recolectan una serie de carteles y de fotos. Estas fotos de la vergüenza, se las quiero dejar en sus curules. ¡Vamos! Me voy a quedar de pie, señor presidente, porque creo también que los salvadoreños, que de tantas generaciones vinieron a ser víctimas de esos, se merecen un respeto de pie. Porque somos varios salvadoreños, somos muchos, somos la mayoría que estamos en total desacuerdo y hemos condenado toda la vida este tipo de políticos que nadie quiere y que no quiere que vuelvan nunca más a tener pero ni un atisbo de poder en nuestro país. Muchas gracias. Síguenos en Mágico TV